hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más a este vuestro canal legoladas bueno chicos ya terminadas las fiestas navideñas vamos a volver a nuestro contenido habitual del canal porque recordad que del último envío que había recibido en el año 2023 de la colección de nancy moda años 60 70 y 80 me faltaba todavía por enseñaros la entrega 29 que es el vestido campestre en pana y además cuando os hice el vídeo de la entrega 28 os dije que esto iba a ser una fiesta y así va a ser ya veréis todo lo que traigo para este vestido en primer lugar vamos a abrirlo para ver cómo viene y en primer lugar vamos a sacar el calzado de nuevo es que tenemos un calzado maravilloso completamente distinto a lo que hasta ahora teníamos de calzado original de la muñeca nancy y son esta preciosidad con estos zuecos en este color rosa chicle que es que no me puede gustar más y es que además lo veo bueno súper bonito para un montón de conjuntos ese es el calzado me hubiera gustado así viendo un poco el conjunto que el conjunto hubiera tenido algo más de color rosa lo primero porque a la muñeca es que le sienta muy bien los colores vivos los colores alegres y claritos y le veo un poco gris pero bueno vamos a ver qué hacemos con él viene esta pañoleta que lleva aquí pues una parte fija de de pana y luego viene por este lado con la tela de florecitas que lleva el vestido y por este lado es todo en pana gris el vestido bueno pues es un vestido de estos que conocemos mucho los jovenzuelos de mi edad de este estilo campestre porque todos recordaremos la casa de la pradera y esta popular serie pues la verdad es que hizo que en un montón de muñecas salieran este tipo de vestidos así campestres es que bueno había muñecas hasta como es laura de las montañas que es que esa era todo todo esto era pues así muy campestre así que bueno ahora que lo he visto pues yo creo a ver a este conjunto este conjunto yo creo que pide pelirroja y además pide que se le vea un poquito de pelo por delante así que voy a buscar lo que tengo para ponérselo decidido se lo voy a poner a esta capas pelirroja porque es que creo que le va a quedar divino tiene como un aire así muy campestre que se lo estoy viendo yo así que vamos a ponerle a ver qué tal le queda bueno chicos pues qué queréis que os diga fijaros qué preciosidad es otro de esos conjuntos que he puesto en mi muñeca lo veo más bonito que como viene presentado y como viene en el plástico fijaros que he escogido esta Nancy porque al tener el flequillo ser una Nancy a capas pues mirad que aquí le da la gracia de sobresalir por la pañoleta y también los dos laterales como sabéis que lo lleva por aquí cortaditos salen esos dos rizitos y es que bueno y es que mirad qué carita es que me parece un bombón yo le he añadido esa esa cestita con unas flores porque en fin creo que es que lo está pidiendo y le va a divino al conjunto yo le hubiera puesto un poquito más de colorcito le ha puesto un poquito de estas flores que se viera más el tono rosa para que hiciera más juego con los huecos pero ya se lo doy yo aquí con el regalito y que se ha torcido este arbolito con el regalito que nos hizo nuestra seguidora paula y aquí está divina otra cosa que os comento del conjunto en la esto esto es muy tieso entonces se queda así como muy tieso entonces hay que apretarlo así un poquito colocarlo un poquito más así que coja la forma antes lo he conseguido no sé cómo me ha salido a ver que apretando lo así un poquito lo he dejado bien colocado bueno no se queda lo mejor ponerle ahí mira ahora se ha quedado es ponerle ahí un alfilerito para que se quede con esta forma que es como está bonito y bueno claro ahora queréis ver a ver qué os hago de comparativa tengo muchísimos conjuntos con los que podría comparar este y he escogido uno solo porque es que hoy ya os he dicho que tenemos una fiesta y tenemos mucho que ver a ver si os gusta el que he escogido para comparar bueno chicos aquí estoy con la comparativa y me he traído a nancy con el conjunto ingenua de los años 70 he traído este porque es el que me parece como más campestre podría podría haber traído un montón podría haber traído el conjunto pana que es un vestido muy similar pero es que no tiene la temática así campestre y no me parecía el más apropiado luego nancy también tiene varias versiones de su propio conjunto llamado campestre que también podría ser en fin había mucho donde elegir porque ya os digo que este tipo de vestidos era súper popular con con las muñecas de los años 70 y todo pues claro con la influencia esa de de la casa de la pradera que es que la veíamos todos y os he dicho que había una fiesta así que me voy un ratito porque voy a preparar toda la fiesta ahora aquí para que la veáis bueno chicos pues que os he dicho que teníamos hoy una fiesta de las buenas fijaros el picnic aquí que se han montado todas mis muñecas bueno todas no algunas poquitas de esta temática tan campestre que ya os he dicho al principio del vídeo que es que fue tan popular que había muchísimas muñecas con este tipo de conjuntos tenemos a nancy pero es que de famosa también tenemos a llamita con ese conjunto que como veis es perfecto por supuesto ya os he mencionado también en el en el vídeo a la pequeña laura y toño de toise que es laura de las montañas esta muñequita que tenía también una granja y una casita así era muy típica de esta temática luego en el canal os dejo aquí el link porque si no lo habéis visto lo tenéis que ver a estos pequeños muñecos que se llaman may os he traído aquí dos parejitas está con estos conjuntos en rosa y esta otra de aquí que son unos muñequitos de famosa pequeñitos que son preciosos y tuvieron un montón de variantes y un montón de conjuntos y tenéis que ver ese vídeo porque es todo bueno os enseño ahí toda mi colección de estos muñequitos que tengo muchísimos porque me encantan me encanta esa carita me encanta la postura que tienen con las manos etcétera y ahí detrás asoma a la y de bebé que también pues esa picaruela es que no podía faltar en esta fiesta campestre y por supuesto vienen con todo preparado para su picnic aquí con este set de mariquita pérez y bueno pues que os parece como os he puesto aquí a todas estas haciendo esta fiestecita bueno chicos pues vamos a ver el lo que os pongo también en todos los vídeos con el certificado y todo lo demás aquí os enseño mi certificado de autenticidad que en este caso es el 3893 de este precioso vestido que me ha gustado mucho y bueno en cuanto al fascículo pues ya os digo que son muy entretenidos y que están muy bien y yo siempre os enseño la última página donde sale un vestido para cada ocasión y en este caso nos pone a nancy en zamora y nos dice que nancy viste este bonito conjunto para visitar zamora en otoño también deciros que este tipo de vestidos así campestrés yo recuerdo de haberlos tenido los años 70 y fueron populares no sólo para las muñecas también los llevamos las personas y bueno ya en el siguiente envío que es el que ha llegado ya en el 2024 vamos a tener el primer vídeo va a ser este que es este mono palazzo setentero pero es que ya veréis que tres conjuntazos que vienen en la caja porque es que bueno es que es que no decae esta colección es que no puedo decir otra cosa es que mirad que puedo decir pues que me encanta bueno chicos yo me voy a quedar aquí a merendar con esta pandilla que me han invitado y me apetece mucho hacer esta especie de picnic a ver si es ligerito que después de las fiestas navideñas hay que bajar un poquito el ritmo y bueno pues decidme qué os ha parecido este conjunto os ha gustado os ha traído recuerdos de esa época dejádmelo todo en los comentarios recuerda suscribirte que estamos pendientes de hacer un sorteo a los 10.000 suscriptores que os va a encantar y que es que vais a querer participar como siempre si este vídeo os ha gustado si os ha entretenido dame tu like y nos vemos en el próximo vídeo adiós